Seguimos en mercado de oportunidad. Aún quedan unos días para que todo esto pueda ir al alza. Hay gente que ya lo está haciendo explotar al alza. Yo creo que no. Yo creo que aún nos queda algo. Algo de sufrimiento. Con lo cual, bueno, pues es importante intentar empezar a equilibrarse. ¿Vale? Queda poco. Solamente los que aguanten, los que tengan capacidad, sobre todo mental, para aguantar, en los que tengan menos preocupaciones, en los que no estén todo el día llorando. ¡Ay, que habré perdido esto! ¡Ay, que habré ganado lo otro! ¡Ay, que ahora quiero esto! Ahora, relax. Parar, parar y parar. Fijaros que hace poco decíamos aquí, en esta zona, entramos por debajo de los precios de medias y estuvimos, ¿vale? Durante, bueno, pues durante un tiempo, desde lo que fueron mediados de agosto hasta mediados de octubre. En el caso actual, en el que estamos ahora mismo, pasó tres cuartas de lo mismo. Es decir, desde lo que fue el día 1 de agosto hasta, será el 1 de noviembre, pero posiblemente estaremos también en esta última tirada por debajo de esos precios. Igual que el año pasado, exactamente igual. Entonces, de verdad, relax, parar, parar, dejar de llorar. Si de verdad tú no puedes aguantar la presión de la baja del mercado en un momento, es mejor que te salgas del mercado. Y muchas veces que ni vuelvas o que aprendas a sufrir un poquito la parte psicológica del mercado es súper importante. Imaginaros, sin decir si es mejor o es peor, la gente que lleva en pérdidas o que se ha llevado en pérdidas dos años en el mercado bajista. ¿Qué hacemos? ¿Estamos llorando dos años? ¿O gente en el mercado continuo, en el mercado tradicional que lleva cinco años en pérdidas que hace cinco años llorando? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Bien. Si te quieres recomponer, deja de llorar. Esto es importante. Entonces, vamos a ver qué queda. Pues quedan unos días. Según, el histórico no tiene por qué repetirse exactamente igual, ni de coña, pero yo creo que hay suficientes argumentos como para que en los próximos, a partir de la próxima semana, bueno, podamos tener ciertos movimientos. Cuidado en el día de hoy, ¿vale? Bueno, vamos a ver también el MVRV. Estamos por debajo de esta media de 90 días. Está en una EMA de 90 días que a mí me gusta bastante porque la EMA, ya sabéis, que a la zona más cercana le da más importancia que a la zona anterior en esos 90 ciclos. Entonces, bueno, lo que necesitamos es romper la alza. Ni más ni menos. En el momento que la rompamos a la alza, llegará también ese momento. Son varios indicadores on-chain, ¿vale? Que nos lo dicen. En el momento en que alguien me preguntaba oye, ¿cómo podemos ver realmente si se está acumulando en una zona, si se está distribuyendo? Bueno, pues tenemos un montón de indicadores on-chain que nos lo dicen. Pero, claro, para eso, ¿qué hay que hacer? Estudiarlos, conocerlos, saber de ellos. ¿Vale? En Notchart tenemos un montón de cosas que nos van a decir, un montón de indicadores que nos van a decir si se está acumulando, si se está distribuyendo, quién está acumulando, qué tipo de wallets están acumulando más, qué tipo de wallets están acumulando menos. Y ya os digo, los gordos, los gordos, están acumulando más. Están acumulando, no están distribuyendo. Entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que son ricos. No les hace falta tanto tiempo como nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Bien. Importante. ¿Cómo está el USDT Dominas? De momento rebota, es decir, en esta zona, de este máximo anterior, con esta zona de apoyo, pues bueno, es una zona en la que puede hacer un pullback a intentar recuperar qué zona este máximo que hay aquí. ¿Vale? Ese pasivo al cierre, yo lo pierdo e intento recuperarlo. Puede ser que lo recupere y vaya a balanza. Yo creo que si lo recupera y va a balanza, hará un doble techo, seguirá cayendo. O simplemente venga a hacer un pullback y a seguir cayendo. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Pero, ojalá se cumpla ese empleo que yo creo. Cosa que no es así. Por un lado, por otro lado, bueno, pues tenemos que estar muy atentos a si consigue pasar esa zona o no para Bitcoin, sigue bajando, Bitcoin vuelve a subir. No olvidemos que tenemos un gap por debajo, sigue estando ahí, eso no está cerrado. ¿Se tienen que cerrar todos los gaps? No. ¿Es un gap lo suficiente y importante como para ir a intentar cerrarse? Hombre, el mínimo de ese gap son como mil dólares. Entonces, bueno, quizás sí sea importante para llegar a cerrarlo. ¿No definitivo? No, pero yo creo que todos estaréis más o menos de acuerdo en que podremos bajar a cerrarlo. Así que bueno, hay que intentar equilibrar las fuerzas bajistas y las alcistas para no perder comba. Son días complicados, lo entiendo, porque tenemos, bueno, ciertos movimientos que muchas veces van en contra de nuestros sentimientos y nos la juegan. A todos, a mí incluido también. Entonces, por supuesto, tenerlos muy en cuenta y tener mucho cuidado. Vale, de momento una zona que era súper importante que después de pasarla la retesteamos una vez, la retesteamos dos veces y fuimos haciendo un máximo ascendente, de momento hemos caído, la hemos perdido y hemos hecho ya un mínimo descendente. Esto puede darnos una idea de que quizás, solo quizás, si no somos capaces de sostener esta zona y volver otra vez al alza, vamos a seguir probando al menos hasta los 55, 750, 55, 600, ¿por qué? Porque es esta zona donde nos apoyamos, nos apoyamos, nos apoyamos, nos apoyamos. La hemos roto, la hemos pasado, esto es en muy corto plazo, entonces, claro, es normal que se vea así. Vamos a cuatro horas y lo vemos más claro. ¿Vale? Toda zona de apoyo la perdemos, la recuperamos, venimos a testearla. ¿Podemos venir a testearla, perderla y cerrar el gap testeando la zona más abajo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Podemos venir testearla haciendo pullback a esta línea de tendencia y ahí nos alza y olvidarnos de este gap para siempre? También. ¿Vale? Todo, todas las posibilidades son válidas. Ahora bien, la pregunta es, ¿tú qué narices vas a hacer en función de una cosa u otra? Si tienes en esta zona de acumulación, que es la que parecía que se acumulaba y al final se ha distribuido un poquitito. Pero es una zona muy pequeñita, ¿vale? No es importante. Vas a, has comprado largos porque vamos a romper. Si has comprado largos, los vas a mantener aunque vengamos aquí a cerrar este gap. Esa es pregunta, por ejemplo, ¿vale? Vas a coger más largos si hay opciones de rebote en esta zona. Importante, fijaros, por ejemplo, podemos tirar un FIBO. ¿Vale? Yo tengo, yo tiro un FIBO de todo este impulso. Vamos a hacer dos mediciones que yo creo son interesantes. Entonces, todo este impulso me dice que de momento estamos probando 0,3,8 ¿vale? La línea verde. Que por cierto, en breve vais a tener disponible un taller sobre Fibonacci, cómo utilizarlo, estrategias con Fibonacci, confluencias, cómo configurarlo, ¿vale? Para todos, para todos lo vais a tener. ¿Gratis? No, lo siento. ¿Caro? No, ridículamente barato. Ridículamente, cuando digo ridículamente barato digo ridículamente barato. ¿Vale? Bien, dicho esto, zona de, de momento, soporte. ¿Tenemos alguna cosa más, alguna confluencia más en esa zona para decir, oye, 0,3,8 puede ser bueno? Bueno, en principio, si tiramos las medias móviles, vamos a tirar aquí, ahora veremos que hay mucho lío, plaz, tenemos la media móvil de 50, pero la media móvil de 50, en 4 horas, está por debajo, que es la que ha venido a testear la vela anterior, está por debajo de 0,3,8 dirigiéndose a la zona azul de 0,50. Todo esto son estadísticas y probabilidades, no tiene por qué ser, no son ciencias exactas, es decir, no es 0,3,8 exacto o 0,50 exacto, ¿vale? Son zonas aproximadas, todos son zonas. Entonces, en principio, en principio, parece que en 0,3,8 quiere rebotar. Vale, veremos a ver si esto es así o no es así. Bien, os lo digo para que, bueno, son cosas a tener en cuenta. Ahora bien, proyección, proyección, importante, la proyección, es decir, vamos a irnos a una hora para que lo veamos en el corto espacio de tiempo. Yo, por ejemplo, por ejemplo, de este último impulso que hubo aquí, importante, ¿vale? Yo digo, una proyección, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que tengo un take profit 1 en la zona que estábamos hablando, justo en la zona de resistencia, 55, 650, 56, 500, 700, una proyección 2 a medio camino con toda esta zona, importante, y una 3 que viene a cerrar el gap. ¿Se va a producir alguna de ellas? No lo sé. Si yo, sin embargo, me vengo y hago este impulso, que es el importante de todo este movimiento, ¿vale? Porque tengo un pequeño impulso con una zona horizontal, un impulso importante con una zona importante hasta su máximo. todo este impulso me dice que su proyección, su proyección descendente o bajista, sería a cerrar el gap que hay aquí abajo. ahora bien, ¿y la alcista? ¿Dónde encontramos en toda esta zona una zona en la que podamos medir, donde hay un retroceso que podamos medir? Pues, básicamente, este último, ¿vale? que es el más importante. Aquí tenemos un impulso importante, aquí tenemos un retroceso, el más importante de todo el movimiento. Bueno, pues podemos ir a medir ello y nos dice y nos dice que la probabilidad de rebote si es potente y si pasa este máximo anterior sería irnos a la zona de 58, 8, 59, zona muy divertida. Aunque haya gente que no entienda lo que significa eso. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos las dos opciones, fijaros como el TP2 nos marca ya un pivot importantísimo en la zona ya de soporte de resistencia importante, 61. Bueno, vamos a ver qué es lo que decide el mercado y todo depende mucho de las 2 y media, las 14.30 que tenemos también ahí esos datos. Nos van a dar volatilidad los datos que tenemos ahí de del IPC en Estados Unidos. Entonces, ahí podremos ver cosas. También es cierto que el buscar todas estas zonas en el más corto plazo es más complicado, evidentemente, cuanto más largo es el plazo pues es mejor. Pues fijaros que tenemos una zona de caída, aquí estamos teniendo un movimiento que quizás busque otra zona de caída al menos hasta la línea de tendencia. Puede ser, yo creo que es ahora mismo más o menos lo que puede hacer. La línea de tendencia de aquí a aquí no sé exactamente el punto, no tengo ni idea, eso no lo sabe nadie, eso es futuro, no tengo una bola mágica. Pero bueno, es posible que más o menos ronde esa zona. En fin, respecto de el total market podemos observar que está intentando de toda esta pequeña subida que ha tenido conservarla en la línea verde, la misma línea de soporte con la que estamos intentando jugar en Bitcoin. También puede ser y vemos que tenemos máximos y mínimos descendentes aún hasta que no consigamos en este caso es un pelín que sí que tenemos un mínimo ascendente, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Va más en consonancia con el RSI, el mínimo y el mínimo son ascendentes. Esto es positivo, esto es muy positivo. En fin, vamos a ver qué tenemos que pasa aquí. Bien, respecto de las bueno, la dominancia de Bitcoin que sigue intentando, ahí está muy planito en esa zona, está bastante tranquilita, vamos a ver qué pasa a mediodía, recuerdo las 14.30, el dólar index retrocediendo, que eso es lo que se espera aunque posiblemente tengamos aquí un techito y vengamos abajo incluso a lo largo del día de hoy, si no ya mañana, depende de cómo se tomen los mercados los datos y la hora es bastante clara. Las altcoins, tenemos ganadoras, perdedoras, tenemos un poquito más de perdedoras, quizás GME, Bitcoin Shorts que caen, los cortos de Bitcoin no están aguantando negociado, pero bueno, tampoco es que estén ni bien ni mal, ni bueno ni poco, están haciendo poca chicha. RIO, un 8.20, TIA, un 6.40, HOT, un 6%, HITEK, un 5.83, LEN, un 5.50, TON, un 5.25, NACA, un 5.22 y bueno, ya estamos por debajo del 5%, que aún es importante. Vamos a la parte más positiva, que es poca, pero bueno, LIBRIDGITS, otro 51%, ATLAS, un 22, TKU, un 8%, PIN, 8%, POLIS, un 6.18, muy bien, ya pasando la barra a los 0.15, EVT, este un 5% y bueno, ya el resto la tenemos también por debajo del 5%, poca chicha, está toda la espera de datos, 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 así que estos señores a ver qué deciden hoy y qué pasa con esos datos, si son positivos, son negativos o son planos. Esperemos que no sean negativos porque si no, el mercado se va a meter una hostión importante. Bien, terminamos con Bitcoin, Bitcoin una hora, de momento intenta resolver, intenta conseguir nuevamente esa zona por encima de la línea verde que es una zona de soporte, aunque estamos por encima de la zona de soporte principal de todo este movimiento, tenemos también RSI intentando recuperar un poquito la zona del 50% RSI y tenemos a nuestro estocástico abajo del todo, con lo cual es posible un rebote del estocástico con un rebote del RSI que nos lleve a hacer un nuevo máximo a la zona de los 58,6, 58,8 externo, aquí, aquí arriba, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué deciden los mercados, cómo van, cómo son los datos y lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!